así mismo es y ya mire Adame no está viendo gracias señores por Elías tenemos un videito por ahí de los camioneros quisiéramos en esta última media hora tocar el tema de esas ruedas de prensa ayer hecha por el sindicato de camioneros de las terrenas en relación a los proyectos que están paralizados en las terrenas y que significan el boom del desarrollo del municipio y que por burocracia y que por intereses particulares de empresarios locales con pegaduras en el gobierno este gobierno repito tiene paralizado estos proyectos que no deberían no deberían porque entonces ni el gobierno invierte ni permite que los empresarios inviertan y entonces hacia donde vamos vamos a verlo y leemos el documento para que usted tenga idea de lo que estamos hablando La asociación de camioneros de las terrenas realizó hoy una rueda de prensa solicitándole al presidente Luis Abinader y a su gabinete gubernamental que permitan el inicio de la construcción del megaproyecto hotelero Blue Terrenas el cual tendrá una inversión de más de 352 millones de dólares y generará más de 6.000 empleos e impulsaría el turismo en la región Nosotros ya estamos aquí ya como lo antes dicho por el compañero Bolivarito que eso nos facilite y se nos dé la oportunidad de que ese proyecto pueda abrir su puerta en las extensiones porque estamos limitados entonces ya se nos ha prometido en varias ocasiones de abrir ese proyecto y para nosotros poder fluir y mantener nuestra familia eso es lo que nosotros pedimos en esta ocasión Me imagino que es un tema estrictamente administrativo las diferentes instituciones competentes de gobierno por eso estamos aquí esta tarde haciendo un llamado directamente al presidente de la república que es un hombre que tiene los oídos puestos en el pueblo y sé que viendo que una institución de esta magnitud le está pidiendo de favor van a dar respuesta positivamente estaremos dándole todo nuestro apoyo mientras podamos de manera pacífica al proyecto Blue Terrenas porque pensamos que es un avance para la zona debemos decir en nombre de la institución a nuestro presidente que muchos de nuestros compañeros a mediados de este proyecto cuando se anunció tanto nosotros como hicimos inversiones y esas inversiones en ese tema se ven afectadas hay muchos compañeros que adquirieron máquinas pesadas entre otros camiones y retropalas entonces como ustedes bien saben esos equipos ahora mismo están generando costos que no se están generando en la realidad con el trabajo queremos que el presidente meta su mano ahí porque son padres de familia lo que somos además afirmaron que el inicio de esta construcción le daría trabajo a ellos como asociación ya que les ayudaría a llevar el pan de cada día a su familia desde las terrenas reportó ahí estaban los camioneros la asociación de choferes y dueños de camiones de las terrenas Azó Cadulat haciéndole un reclamo al gobierno dominicano a Luis Abinader y a todas las instituciones que tienen que ver con el otorgamiento de permisos para estos proyectos reitero yo siempre vi extraño que uno de los proyectos más grandes del Caribe uno de los proyectos porque no es tan solo Blue Las Terrenas también es de RIF pues no haya recibido el acompañamiento del Estado que el presidente y David Collado no hayan venido a dar el primer picazo de un proyecto de más de 350 millones de dólares probablemente de más de 400 millones de dólares tomando en cuenta de RIF y otros proyectos ¿cómo es posible que una inversión de ese tipo no resonara en las instituciones del gobierno que el gobierno no haya anunciado eso con bombos y platillos porque si hay algo que ha definido que ha diferenciado a este gobierno es hablar de toda inversión y esa ha sido la punta de lanza de este gobierno el boot insignia de este gobierno la inversión turística bueno ustedes ven todo lo que han hecho en Pedernales y nunca nunca y si alguien que está ahí escuchando me puede enviar eso me callo para siempre nunca he escuchado hablar ni a David Collado ni a Luisa Binader de ningún proyecto de inversión en las terrenas nunca de su boca ha salido va a llegar tal cadena llegará la inversión de 80 de 100 300 400 millones en las terrenas nunca han hablado de esto y eso nos indica que no le interesa el desarrollo del municipio y cuando llega este tipo de inversión se hacen los soldos que no conocen que no saben tú piensas que hay que usar este medio que los camioneros tendrían que estar interviniendo en una inversión como esta en un país que hace alarde de ser abierto a la inversión privada que uno de los book insignias repito nuevamente de este gobierno ha sido la inversión público-privada que crearon todo un departamento para eso la alianza público-privada la dirección de alianza público-privada donde está esa dirección que no está acompañada de esta inversión privada pero todos sabemos lo que pasa con eso y quisiera leer este documento para que dejemos bien claro y sentado lo que piden los camioneros cito asociación de choferes y dueños de camiones de las terrenas azocadulat documento público la asociación de camioneros de las terrenas como entidad empresarial de interés y social y preocupada por el desarrollo de este importante polo turístico de la república dominicana quiere hacer un llamado de atención al país al excelentísimo señor presidente de la república licenciado luis abinader al ministro de turismo licenciado david collado y al ministro de medio ambiente licenciado miguel ceara hackton sobre la importancia que tiene para esta comunidad el inicio de esta construcción del proyecto blue terrenas el cual tendrá una inversión inicial de 350 millones de dólares y va a generar 2 mil empleos indirectos y más de 4 mil empleos indirectos y alojará anualmente más de 100 mil turistas este importante proyecto turístico que va a dinamizar la economía no solo de las terrenas sino de toda la provincia y la región consta de un hotel de 5 estrellas un centro comercial con acceso a todo público turistas o nativos talleres para los artesanos locales cuerpo de bomberos un anfiteatro para conciertos y eventos culturales y un centro de convenciones para realizar congresos y actividades de entidades privadas u oficiales sin dudas que este trascendental proyecto turístico será un empuje definitivo para convertir a las terrenas en uno de los más importantes polos turísticos de atracción para los turistas de todo el mundo por esta razón hacemos un llamado a las autoridades para que den todo su apoyo a fin de que la construcción de este complejo pueda ser iniciado cuanto antes es bueno señalar que además los choferes y taxistas de la zona tendrán a la semana unos dos mil clientes a quien transportar por los diversos lugares de atracción que tiene la zona tanto en la provincia de Samaná como en María Trinidad Sánchez los camioneros que somos una familia entre choferes ayudantes esposas e hijos totalizamos unas 1500 personas reiteramos nuestra petición al presidente de la república y a los ministros de turismo y medio ambiente para que den su apoyo a la construcción del proyecto Blue Terrenas y otros proyectos que están paralizados en el municipio ahí está el llamado que le está haciendo la asociación de camioneros de las terrenas y me imagino que toda la sociedad de las terrenas está a una para que no tan solo ese proyecto sea aprobado todo proyecto que signifique desarrollo para el municipio siempre y cuando sin violar las leyes medioambientales que se adapten a lo que tengan que adaptarse para proteger el medioambiente pero nunca detenerlo nunca detenerlo en vez de estar discutiendo esto lo que deberíamos estar discutiendo cuáles son las inversiones que necesitan esos tipos de proyectos para poder sustentarse en el tiempo porque es verdad que ante la construcción de un proyecto de esa magnitud de una inversión de más de 350 millones de dólares el gobierno debería estar presto por lo menos a ya tener planificado cómo invertir unos mil o mil 500 millones en las terrenas y dejar sentadas las bases para el verdadero desarrollo definitivo del municipio y de toda la provincia de Samaná porque una inversión de ese tipo no tan solo va a impactar a las terrenas va a impactar el país señor presidente de la república y David Collado 350 millones de dólares no son paje coco como decimos aquí en este municipio lleno de cocolos pero ustedes como he reiterado en muchísimas ocasiones no le interesa el desarrollo de la provincia de Samaná cuánto es la inversión del puerto de Arroyo Barril usted sabe cuánto es alguien sabe es menos que la de Blu usted sabe cuánto es la inversión del puerto de Samaná del tiro al blanco es mucho menos unos 40 50 millones de dólares y el de Arroyo Barril creo que son unos 80 millones de dólares este son 350 millones y nunca ha salido de la boca del presidente de la república Luis Abinader y nunca ha estado en los planes de David Collado si eso no es evidencia de que no le interesa el desarrollo del municipio de las terrenas digan ustedes cuáles evidencias tenemos que tener para darnos cuenta de que este gobierno y los que han pasado nunca le han interesado para que no me lo politicen el desarrollo del municipio que tengamos nosotros que está reclamando para que un gobierno se haga cargo de una inversión de 350 millones es una clara evidencia del desapego que tienen estas o que tienen estas autoridades con lo que le va a pasar al municipio no le interesa prefieren crear un municipio un polo turístico nuevo antes que invertir en uno que ya existe en uno que ya está caminando yo les reitero a ustedes y les garantizo que con una inversión así el aeropuerto del Cate funcionaría sí o sí porque la demanda le obligaría a que funcione pero no le interesa con un proyecto de esa magnitud jamás tendríamos temporada baja con un proyecto de esa magnitud ningún ciudadano de las terrenas tendría que salir fuera del municipio ningún estudiante se vería frustrado por no saber qué hacer cuando termine su carrera universitaria o nos adaptaríamos a las carreras que necesitaría el municipio porque tendremos una base comercial que haría frente a todas estas necesidades laborales pero reitero como tampoco tenemos autoridades tampoco tenemos un gobierno que le interese el desarrollo del municipio reitero si nosotros aquí desde esta cabina de radio humilde si un humilde servidor como yo tiene que estar reclamando por una inversión de 350 millones de dólares es una clara evidencia de que a este gobierno no le interese el desarrollo de esa manada y del municipio vamos a tomar la llamada sí buenos días buenos días abelilla cómo estás dinauri de este lado dinauri cómo estás bien adelante abelilla queremos llamar la atención a la población y a la autoridad de este pueblo en realidad los camioneros no estamos pidiendo favores sino un derecho que nos manda el trabajo como cada ley lo establece así es y además cabe decir que tampoco el proyecto de Blue está pidiendo favores no solamente quiere que los regulen y que le dejen trabajar ellos han agotado todos los movimientos que le han dicho todos los estudios que le piden y no le dan respuesta Dios mío entonces algo que no ahora que te escucho a ti es verdad el gobierno nunca se ha pronunciado en un proyecto así tan grande nunca viejo nunca ha salido de su boca eso nunca he escuchado Blue Terrenas en la boca de David Collado nunca eso nunca David Collado se ha mudado para acá darle vuelta al pueblo de los pescadores y de vacaciones sí parece un capatá del pueblo de los pescadores pero nunca lo he ido pronunciando a ese proyecto y nunca ha dado un primer eficaz nunca le ha prestado atención a eso y no le dan respuesta a esos inversionistas que en realidad lo que exigen es que le pongan atención no que le hagan favores pero Dios mío como un inversionista está rogándole al gobierno que le preste atención para invertir 350 millones de dólares mientras ellos viven viajando para atraer inversión y viven gastando dinero del presupuesto para vender al país entonces cuando llegan las inversiones no lo quieren atender no pero lo que no quieren atender es el municipio de las terrenas ustedes no vengan a Bicollado viajando todos los meses a Boston a Nueva York a Londres a Italia a Francia vendiendo el país y promocionando el país entonces cuando llegan las inversiones fruto de esos viajes de promoción la bloquean no no están bloqueando y